Voy a hablar de las ventajas de prestar el servicio militar, los que no han prestado servicio militar. ¡Ojo! Mire, uno se vuelve ordenado, ¿sí o no? Se vuelve uno ordenado. Mire, en mi casa éramos desordenados. Uy, y eso en la casa mantenían pantaloncillos de esos, pues hay regalos en todas partes que duran semanas, de esos pantaloncillos que nadie se atreve a reclamar su paternidad. Que donde uno se los vuelva a poner, uno se corta. ¡Uy, no seamos tan brutos! Mire, éramos tan desordenados que un día nos metieron los ladrones a la casa y la ordenaron. Oiga, qué vaina tan brava. Sí, porque los ladrones son organizaditos. Los ladrones son ordenados. Usted no los ha mirado en la televisión cuando los agarran. Esos los ponen con una mesita y ahí en la mesita tienen las balitas, el cuchillo, los billeticos, todo ahí bien organizadito. Otra ventaja de prestar uno al servicio militar es que uno se vuelve recursivo. Uno se vuelve recursivo. Yo me acuerdo un día, juez madre, que nos estaban atacando allá en el... Nos estaban atacando. Y yo, ¡mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Decía el capitán, contraataquen, disparen ustedes también. Y yo, ¡mi capitán, pero es que se nos acabaron las balas! Digo, pues, no sé, cojan un palo. Con un palo. Y yo, ¡esto, mi capitán, pero es que están atacándonos, es con misiles! Digo, pues, cojan palos más largos. Oiga, qué... Increíble. Uno aprende lógica, aprende lógica. Mi hijo es el de un capitán. ¡Unífero! ¡Soldado, unífero! Le dije, ¡qué tan! Digo, si el encargado de las comunicaciones de su pelotón llega a morir. ¿Usted qué hace? Dice, no, yo no hago nada. Dijo, ¡cómo! Yo no hago nada, mi capitán, porque es que el encargado de las comunicaciones del pelotón soy yo. Y está... Y está... Y está mojodido. ¡Uy, no seamos tan brutos! Yo pertenecía a lo que llamábamos cuerpos especiales. Cuerpos especiales, porque el que no era cabezón era patiflaco y barrigón. Cuerpos... Mire, había un barrigón que era tan barrigón que los barrigones le decían el barrigón. ¡Qué cosa tan increíble, oiga! Cuerpos especiales. Y nos ponían, dice, ¿qué a correr? A correr. Y decían, capitán, es que el que corre, el cuerpo se mantiene en forma. Y yo digo, ¿quiénes son los que más corren? Esos manes que corren esas maratones de 40, 80 kilómetros. ¿Y cuál en forma? Usted los viera. Esa gente da lástima, mano. ¡Dios, son pula! ¡Dios mío, señor! Parece que fueran escapados de un campo de concentración, ¡por Dios! Y ganan y les dan una medalla. ¿Cuál medalla? Denles un plato de sopa, una carne. Yo creo que esas medallas se las ponen para que no se los lleve el viento, hijo de madre, ¿verdad? Y otra ventaja de prestar el servicio militar es que uno aprende a pegar botones, aprende uno a planchar su ropita, ¿sí o no? A tender la camita, aprende uno a recibir órdenes y a quedarse callado cuando lo regañan. Mejor dicho, uno queda preparado para el matrimonio de una vez. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!